Vamos con este tema. ¿Quién viene por primera vez y escucha a esta banda esta noche? Ya nos conocemos de antes entonces. Bienvenidos a la familia. Muchísimas gracias por estar acá. Muchísimas gracias. A los amigos también que vinieron de Buenos Aires que están aquí en el... Vamos con este tema de nuestro último disco de nosotros acá y ahora que se llama Traen la Pregunta. Traen la Pregunta. Voy caminando fuerte al fin a para el sur. Echando hola para los guantes. Nada más abrazos de la revolución. Hay muchos que se dieron cuenta. Hay muchos que se dieron cuenta. La Pregunta. 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 Colgar un poco de vino antes de tomar Y a caminar por Tosí Y a la noche se rumbo a Tucumán Leyendo sombreros quindés Algunos dicen sufrir, yo dejo bajar A los entierros en saltar Crece en la piedra una flor Y un amanecer se abre el camino en la herida Pisar la tierra marrón y dejar correr Marrones la sangre fría Y a la noche se abre el camino en la herida Y a la noche se abre el camino en la herida Colgar un poco de vino antes de tomar Y a la noche se abre el camino en la herida Colgar un poquito en la herida ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 No puedo olvidarme en mi cosa y sin explicar su dolor Me abrazo al árbol y cierro el puño por opción Y voy siguiendo la huella de un descalzo Voy hacia el choque y me canto a juntar lo que tenga que ver El grito de mi chocos sonriendo y me muero de mi sangre Los testigos de siempre esperaban Amor y los detrás siempre goleando Llevando de mi sangre el tercer baño Y un corazón de duelo de esperanza Y voy hacia el choque y también son mi vida Y sé que hay quienes cuentan mis días Reuní manos sobre lo que hago No puedo olvidarme en mi sangre El corazón monte mío No puedo olvidarme en mi sangre No puedo olvidarme en mi sangre Muchas gracias Muchas gracias Nos vemos en la próxima Encontremos en Spotify y en nuestro Instagram Muchísimas gracias loco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!